chicos buenos días mis amores como están espero que estén bien chicos vamos a iniciar la clase de matem de aritmética con el tema de multiplicación por dos pero antes de iniciar las clases ustedes saben que tenemos que ser agradecidos con quien con popito jehová no cierto a ver vamos a orar ya chicos padre jehová en este día señor yo te quiero dar gracias papito lindo por un día más de vida gracias señor porque tú siempre me cuidas me sustentas siempre estás conmigo papito lindo bendiciéndome bendice a mis alumnos y a su familia que los proteja de todo lo malo papito precioso gracias por tu amor por tu misericordia ayúdanos enséñanos a depender de ti señor gracias señor en el nombre de dijo jesús amén muy bien mis amores vamos a iniciar la clase de hoy multiplicación por dos chicos recuerden que la multiplicación es una suma abreviada ya chicos en la multiplicación vamos a utilizar el signo por qué es este signo la multiplicación por dos es la suma dos veces el mismo número miren por ejemplo acá vamos a ver acá si ya chicos de esta forma vamos a multiplicar así así como esta fechita vamos a poner así chicos así te van a colocar en su cuaderno de dos cuadritos dos cuadritos dos cuadritos ya dos por dos es la suma dos veces dicen no cierto dos veces dos te pide este dice este este de acá te manda que tienes que sumar dos veces dos este mismo número por encima también se dice dos por dos dos veces dos cuánto es cuatro dos este mismo número por vamos a poner acá el nombrecito ya listo dos por ahora por quién por cinco que te manda dos veces cinco cinco más cinco dos por cinco diez todos por dos ya mis amores dos por seis dos veces seis seis más seis cuánto es doce dos por siete siete más siete catorce dos por cinco de nuevo miren se repite acá vamos a ver vamos a colocar no importa chicos vamos a colocar diez para que recuerden ya dos por nueve nueve más nueve ustedes sumen con los deditos diez y ocho aparte de eso yo les mandé a ustedes a practicar mis amores la tabla no cierto la tabla multiplicada por cero por uno por dos ya ustedes ya deben saber esto de memoria dos veces cero dos veces cero es cero dos por uno dos veces uno uno acuérdense que todo número multiplicado por uno es el mismo número no cierto dos por uno dos dos por uno dos ya chicos dos por cuatro ocho dos por cuatro ocho ¿por qué? porque cuatro más cuatro es ocho ya chicos ya muy bien ahora sí vamos a ver aquí la multiplicación en forma vertical así paradito ustedes saben en forma horizontal este es en forma vertical ya chicos yo les voy a ayudar la mitad y ustedes van a hacer la otra mitad ya mis amores multiplicación en forma vertical por dos ¿cómo es esto? este es un cuadrito ya de doble entrada vamos a ver acá cuatro por dos es como decir cuatro veces dos una vez cuatro dos veces cuatro ¿ves? ¿cuánto es? ocho coloco en la misma dirección donde me pregunta aquí voy a colocar la respuesta a su costado ya tres por dos tres veces dos tres más tres seis cinco por dos su respuesta al costado del cinco dos veces cinco cinco más cinco diez ya mis amores así ustedes van a completar y aquí chicos esto van a escribir en su cuadro en una cara ya ordenadito con su relac pueden hacer con líneas de colores para que puedan resaltar su trabajito ya después de eso vamos a hacer esto esto también está en su guía por eso les voy a hacer de esta forma para que ustedes puedan saber dice resuelve las multiplicaciones en el tablero posicional ustedes ya saben que el tablero posicional es la posición que tiene cada número ¿no es cierto? en unidades en decenas en centenas recuerda se inician las multiplicaciones por las unidades así como las sumas ¿no es cierto? después las decenas y por último las centenas vamos a ver acá amores vamos a comenzar por las unidades ya este es la 5 2 por 6 2 veces 6 ¿cuánto es? 6 más 6 12 colocamos aquí una decena y dos unidades 2 por 6 12 no vamos a colocar dentro del mismo cuadrito mis amores porque no se colocan nunca dos números dentro de de una posición de una posición ya mis amores 12 2 por 6 12 ustedes saben que una decena es 10 más 2 12 ahí está número 12 seguimos acá 2 por 5 2 veces 5 5 más 5 10 10 1 decena y ser unidades ¿ves chicos? 10 se coloca cada uno en su posición ¿ya? acá vamos a ver como hemos dicho comenzamos por las unidades 2 por 2 2 veces 2 4 no llevo nada ¿no es cierto? ahora falta este ¿no es cierto? falta con él con la decena continúo ya hice con las unidades ahora voy a hacer con las decenas dije 2 por 2 4 no lleve nada 2 por 1 como hemos dicho que es el mismo número 2 2 por 1 la respuesta pongo en la misma decena 2 ¿ya? acá 2 por 4 2 veces 4 ¿cuánto es? 8 las unidades sigo con las decenas 2 por 1 2 ahora con la centena 2 por 2 2 veces 2 4 así mis amores es como ustedes van a hacer su trabajito en la guía van a resolver la guía de la página 49 hasta la página 54 me parece que de la página 55 no tengo ahorita la guía en la mano acá está a ver chicos miren esta de aquí la página 55 no lo van a hacer no lo van a hacer ¿por qué? porque aquí tienen varios ejercicios para que ustedes puedan resolver ya chicos no lo hagan eso solamente hasta la página 54 yo mis amores que Dios los bendiga no lo van a hacer lo van a hacer las